familia me han caído encima me han caído encima con el tema este de bueno el vídeo que hice reaccionando a a las palabras de del pastor ricardo de roco en contra de un joven predicador llamado moisés bell me han caído encima y hay diferentes opiniones sobre sobre todo esto y yo quiero aclararles algo lo que me motivó a hacer este vídeo fue este vídeo que voy a mostrar ahora de starling que es un joven un bebé patilla como le dice el gol el gobierno de tal y no veo ninguna patilla ni un joven con problemas es un joven que que está emprendiendo en esto de del ser figura pública y él cree él cree que el asunto está en acabar con otros y tú acabas con otro te hace viral y en esencia no es así en esencia no es así yo sé que ustedes han visto vídeos donde a veces uno que se yo esas confrontaciones con el gold y todo eso yo trato de aprovechar ese interés que ustedes tienen en esas confrontaciones para poder agregar valor a ustedes pero a veces soy muy soy muy drástico y me disculpo por eso porque a veces soy muy soy muy enfático le doy un énfasis muy fuerte a cosas que hacen que el mensaje en el vídeo se distorsione y se pierda por ejemplo en el último vídeo que hice que fue en forma de broma sobre el gold y yo le puse el vídeo la mayor parte del vídeo fue dedicado a que cada quien entienda lo que significa la palabra energía y obviamente la consecuencia de las energías que son las sectas y yo quería que la gente aprendiera y entendiera eso pero sé que muy pocas personas pudieron adquirir ese conocimiento sino que se dejaron llevar por él verdad por él por el morbo del conflicto entre yo y el gold y que en esencia no es un del lado mío no un conflicto del lado mío eso o sea yo veo la atención que ustedes le ponen a ese conflicto y lo trato de aprovechar para poder enseñar cosas que pueden ser de valor para ustedes obviamente eso no lo entiende todo el mundo no eso no lo entiende todo el mundo y yo respeto eso y también lo entiendo pero aquí mi hermanito starling es un muchacho bueno muchacho bueno me dijo de todo aquí pero él sabe que yo no lo voy a tomar a su personal que yo sé yo sé que está haciendo su diligencia jejeje vamos a ver lo que dice este varón de dios a ver damos sonido espérate ok ahora sí también aquí al hijo del diablo ese al perverso y corrupto de feliaquino feliaquino se ha convertido en el primer falandulero cristiano de este país con el con el programista ese de que picante pero edificante él tiene una sección de farándulas el tema sección de farándulas en dejen el relajo y él me está diciendo a mí que yo me he convertido en el en el príncipe en el farandulero número uno de república dominicana no hay problema que pase que feliaquino no le hago una vida reacción feliaquino ahora está como nuria como alicio ortega recogiendo todos los problemas que pasan para él hacerle una vídeo reacción la última vídeo reacción que hizo el corrupto este de feliaquino fue la del pastor de rojo que salió reprendiendo a amor server pero y quién es que no y quién es que no sabe y quién es que no sabe que moise ver es un corrupto como se ve lo que te está buscando su cuarto entonces tú critica a anna martes porque tú dices que a anna méndez anna méndez anna méndez no anna mal de quien era mal de quien tú estás hablando martes le dices a los billetes que le a ella dice que los billetes le hablan y tú críticas anna martes porque ella dice que los billetes le hablan por entonces tú estás defendiendo amor se ver que agarra un papel y de que cuando él agarra el papel de que a la persona que él de que le va a profetizar de que cuando 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 le enseñan el papel de que tiene el nombre de la persona y no brujería esto esto no brujería no ocultismo porque yo agarro un papel y decirle a otra persona que escriba y la persona escribe un nombre y de que cuando la persona escribe el nombre de que sale el nombre de la persona y entonces de que tú ahí de que empieza a profetizar no aportemos eso variáticos porque eso es como que yo diga vital y bebete la patilla tal y el mío está el niño mío señores miren lo que pasa aquí miren lo que pasa aquí sea lo que quiero que entiendan a lo siguiente miren el propósito mío con ese vídeo no fue defender a moisés ver normalmente tal vez por la forma en la que se comercializa el contenido a usted le puede llegar la idea de que esa es la intención de yo salir como en defensa de moisés ver porque moisés ver me llamó y me quiere invitar no para nada absolutamente para nada eso no tiene que ver la intención mía no es defender a moisés ver él incluso yo dije en el mismo vídeo que no estaba de acuerdo con la disculpa que él pidió de igual forma con ese tipo de cosas que se hacen como para presentar la la lo que se va a hacer como que efectivamente palabra de dios o del papel ese tipo ese tipo de rejuego yo no estoy de acuerdo con eso y en algún momento de alguna conversación se lo puede ser a moisés o sea yo no yo entiendo que eso es innecesario y que eso puede producir más confusión hay muchas de esas cosas que yo he dejado como de como de atacar la porque en esencia señores en sentido general ahí hay un hay una discordia hay una búsqueda hay gente que quiere hacerle daño a los movimientos pentecostales hay gente que quiere ridiculizar a los pentecostales al movimiento de fe pentecostal que quieren acabar con el movimiento de fe pentecostal quieren desaparecer a los pentecostales y el movimiento pentecostal puede tener muchísimas cosas negativas pero si algo importante tiene el movimiento pentecostal es que es el movimiento que acepta de forma fundamental que cree de forma fundamental en la actividad del espíritu santo ahora mismo hoy día en este momento y por eso yo me suscribo al movimiento pentecostal por eso porque yo creo que el espíritu santo se sigue moviendo en este tiempo que hay exageraciones que hay cosas que se salen de control que se salen de contexto si definitivamente es así pero el movimiento pentecostal es un movimiento de fe importante y relevante que los que sabemos lo que en esencia es el movimiento pentecostal deberíamos cuidar deberíamos cuidar y no permitir que se dañen por las malas obras de unos pocos no entonces ese tipo de cosas de lo que es una vez de un ibai de convertir el agua en vino ese tipo de show de que que cae de que que cae de que que cae oro de que que cae aceite de la pared sale aceite de la pared de ese tipo de cosas no es algo que yo lo veo bien y yo lo he dicho en otros vídeos en otros contenidos he dicho claramente yo creo yo creo que la prioridad de esta es la palabra y si no creen por el mensaje entonces que crean por las señales pero la prioridad del predicador tiene que ser el comunicar el mensaje de forma efectiva de forma correcta es siempre siempre esa ha sido mi opinión lo que pasa es que yo aprendí me lo enseñó mi papá porque mi papá me enseñó me enseñó código de gente y de hombre me entiende y papi me enseñó que a una gente a una gente que todo el mundo le está lo está pisando tú no puedes tú no puedes ser parte de esa tendencia y venía pisado o sea incluso a felipe y a soporte cuando tuvieron un problema y con un comunicador de aquí que todo el mundo los estaba atacando aún a ellos yo hice un vídeo defendiéndolo a ellos aún yo teniendo vivir mi batalla con esa gente y es un vídeo defendiéndolo a ellos cuando dijeron que quedaban acusando al gol de que está bregando con gente de narcotráfico eso vídeo está aquí en el canal usted lo puede buscar aún con ellos que yo tengo un beef eterno con el goldie que me odia a muerte que ahora está diciendo que a mí me gustan las viejas oye eso aún con el goldie señores yo hice un vídeo dije no no creo que sea así por esto que yo lo otro porque cuando yo veo que todo el mundo está en contra de alguien yo no yo no yo no yo no hago leña del árbol caído yo no hago eso estoy sudando un poquito porque aquí ahora mismo no hay aire acondicionado porque no hay luz y el inversor no funciona el aire no funciona el inversor no mueve el aire acondicionado entonces familia yo no en esta situación de emoción de yo estoy viendo que todo el mundo lo está pisando yo no me voy a unir a eso no me voy a unir a pisotear a un joven que lo único que yo veo que su único pecado ha sido que se ha dejado o que está siendo relevante con lo que está haciendo que se le abrió una puerta que todo el mundo quisiera que se le abra en ese mundo del movimiento apóstolico profético quien o sea quien que es parte del movimiento apostolico y profético no le gustaría predicar que le den que le dejen recoger una ofrenda en ministerio rey jesús que no que no que estoy de que o sea tampoco porque no yo actualmente no soy fanático del ministerio jesús no sigo nada del ministerio jesús yo no escucho predica de mal donado yo no yo no me yo no estoy suscrito a eso a esas a esas actividades a ese tipo de cosas que ellos hacen no pero lo que yo estoy viendo el señor es que yo como joven que amo el ministerio y que en algún momento me gustaría liderar una congregación que me gustaría predicar llevar mis conferencias por el mundo yo lo que estoy viendo es que todo el mundo está atacando y pisoteando un joven que está siendo relevante y que aprovecharon algo 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 que él hizo vamos a decir que cometió un error vamos a decir que cometió un error que para mí para mí de verdad para mí eso no es nada pero vamos a decir que él cometió un error que él se equivocó vamos a decir se equivocó con el espíritu santo hizo la representación equívoca del espíritu santo agarrar eso para como alar ese hilo tirar ese hilo hasta descocer toda la toda la tela me parece cruel me parece cruel y escucho en el discurso de los que lo atacan no se siente como que están celosos del espíritu santo se siente que están celosos de este joven que está logrando cosas que ellos en años no pudieron lograr entonces yo que he visto cómo se mueven las cosas como si fuera una mafia señores ya que está yo el vídeo yo lo hice fue por esos jóvenes que ahora mismo están en un monte orando buscando buscando la presencia de dios porque quieren porque quieren ser ministro por esos jóvenes que como yo no salían de su habitación leyendo y orando y ayunando me entiende porque querían ser usados por dios o sea fue pensando en ustedes que yo hice ese vídeo porque cuando tú cuando cuando tú estés en la misma circunstancia te van a hacer lo mismo van a sentir que tú eres una amenaza estos estos supuestos tulpene van a sentir que tú eres una amenaza para sus intereses y te van a querer picar te van a querer pisar la cabeza y eso yo no lo veo bien eso me da vergüenza eso me da vergüenza y eso fue lo que yo denuncié o sea yo nunca hablé mal de dios rocos yo no dije que di roco era un charlatán era un irresponsable yo no dije yo no hablé mal de esa persona no hablé mal de giovanni tampoco los considero hombres de dios pero que lamentablemente son parte de un sistema que está podrido ese sistema está podrido varón por eso tú te hace daño cuando habla así de los hombres de dios no 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 es que me hago daño que no me interesa ser parte de ese sistema a mí no me interesa ser parte de ese sistema que se aprovecha de cualquier cosa para pisotear y destruir a cualquier joven que se está levantando entonces ustedes 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 un día cuando dios comience a usarlo me van a entender y se van a dar cuenta que inmediatamente esos tulpene te sienten como una amenaza te pisan como si fuera el mundo como si esto fuera el mundo literal entonces yo digo que eso esta generación que está subiendo no debería duplicar eso no debería ese fue el mensaje del vídeo no yo no le estaba faltando de respeto a nadie ni estaba defendiendo a nadie tampoco yo le estaba diciendo ustedes señores no podemos permitir eso no podemos permitir que a los jóvenes que se están levantando lo pisen no podemos permitir eso porque hay gente que cree que porque dios lo usó una vez y ellos son eternos no aquí todo el mundo se va a morir aquí todo el mundo se va a morir si cristo no viene antes de que usted se muera usted se va a morir todo el mundo va a morir aquí entonces no hay por qué pisotear nadie mi gente no hay necesidad de eso de corazón se lo digo yo espero que puedan entender la intención de mis palabras de le bendiga mucho suscríbase a suscríbase a este canal si no se ha suscrito y manténgase activo a todo este contenido muchas bendiciones